hija del eximio director de orquesta y concertista Carlos Pibernat, hermana de la también actriz Mercedes Pibernat y sobrina del actor Joaquín Pibernat, empezó su carrera fílmica con los comienzos del cine sonoro cuando, en la década de 1930 junto a Luis Andrini, trasladó a la pantalla grande el sainete crioglio. Su momento de apogeo fue durante la década de 1970 y 1980 cuando filmó junto a directores como Adolfo Aristarain que empezó a hacer una cine más comprometido con la realidad política y social, como fue la dictadura de 1976 y la concluyó durante el primer periodo del cine en democracia. También trabajó en el teatro e intervino en cortos publicitarios y el según el sitio del cine nacional.